ingredientes de lo más sencillo para preparar este clásico de clásicos vamos a revolver mucho pero vamos a preparar un tremendo arroz con leche hola gente bienvenido de nuevo y tenemos una receta tradicional que todos conocen pero que es una cosa riquísima simple y que nada todos tenemos algún algún maticito propio a la misma receta pero pero la receta es la que es porque realmente es muy difícil innovarle por más simple que sea porque la verdad que la receta es muy simple de preparar y los ingredientes que tiene porque con algo muy simple logramos algo que es casi 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 perfecto y que no admite mejoras he intentado alguna vez y yo estoy intentando hacer hay agradar ingredientes hacer algún invento en casa la respuesta es sí siempre y es un problema mío ahora la siguiente pregunta es muy sencilla logré algún avance o logré mejorar esta receta rotundamente no eso es un poco la magia que tiene el arroz con leche que con muy poco hacemos algo que podemos hacer experimento podemos intentarlo pero por ahora mis intentos fueron un auténtico fracaso así que por eso hoy les voy a traer la receta original del arroz con leche como yo la preparo un litro de leche que sea entera 120 gramos de arroz de azúcar vamos a utilizar 100 gramos y después vamos a necesitar una ramita de canela una pizca de sal y la canela molida la ponemos a gusto al final y un último ingrediente que ahora lo tenemos y el último ingrediente que vamos a necesitar es la cáscara de un limón en este caso lo voy a sacar ahora mismo del limonero ahí estamos si es sacado un limonero propio siempre mejor por porque sabemos que no tiene pesticidas ni nada este limonero permítame que les cuente una cuestión personal este si no lo vieron el vídeo del limonchelo que hacía con un con un limonero hermoso por cierto si no vieron el vídeo del limonchelo se los dejo ahí para que lo vean que está muy bien ese vídeo y sale esta también y esta otra también como les decía el en el otro limonero hice un acodo aéreo gracias abriel gracias en 20 metros que gracias a las enseñanzas de ustedes lo conseguí así que cuando nos estábamos por mudar hice un acodo aéreo me lo traje y acá está este es el acodo o el hijito de aquel limonero y ya están produciendo sus limones así que nada en cualquier momento ya lo plantó directamente en la tierra y estoy muy contento con el limonero porque la verdad el otro limonero era él le tenía mucho cariño además daba limones vean ese vídeo y van a ver lo que era y éste en un par de añitos volverá a ser como ese porque tiene la misma genética del mismo todo así que bueno eso les quería contar de este último ingrediente el limón vamos con la preparación ahora si la preparación previa vamos con los 120 gramos de arroz a estos les vamos añadir una ramita de canela que tengo por acá si no tienen ramita de canela no pasa nada usamos sólo la molida que yo en este caso hago la cocción con la rama y la canela molida la agrego al final antes de consumir por encima también por un tema de decoración y vamos con el litro de leche vamos a ir con cuidadito que vaya todo adentro vamos a morcar y con cuidado que nos conocemos y ahora lo otro que vamos a hacer es rayar el limón se puede pelar el limón y hacer la típica rayadura de limón los pedacitos yo personalmente acá si hay una innovación yo prefiero rayarlo porque se deshace en la cocción y te evita el encontrarte el pedazo del limón que no pasa nada obviamente pero que a mí mucho no me gusta entonces opto por eso por rayarlo y nada en cocción se va a disolver bien la rayadura de un limón más o menos el limón es muy grande yo este le pegué una mini enjuagadita porque como vieron es absolutamente orgánico si van a usar un limón comprado les recomiendo que lo que lo laven muy bien unas horas antes y lo dejan secar y recién ahí lo lo rayan por una cuestión de precaución porque los limones comprado uno no sabe si se usaron productos en ese árbol que no son muy muy recomendables y final estamos hablando de pesticidas y ese tipo de cosas que uno cuando no es suyo el árbol no lo sabe y bueno en este caso yo por suerte puedo tener un limonero obviamente no todo el mundo puede tener un limonero porque me imagino en un departamento se complica un poquito así que nada lo compran y tienen cuidado de limpiarlo bien y de que esté bien seco sobre todo a la hora de rayarlo bueno acá ya con esta cantidad de ralladura de limón estamos retiro esto un momento mira te lo muestro ahí ves como queda y por último este es otro otro truco que es muy importante yo le pongo una pizca de sal cuánto nada una pizquita en serio qué pasa para que es esto esto realza el sabor del dulce nosotros hoy vamos a usar para esta preparación 100 gramos de azúcar nada más si no le hubiéramos puesto esa sal yo les puedo asegurar que para que quede bien hay que poner 150 gramos de azúcar porque porque queda poco dulce y yo he probado usando 150 gramos de azúcar que era lo que solía utilizar anteriormente poniéndole la sal y me quedó dulce pero horrible va no me gustó de lo dulce que estaba así que el truco de la sal es para ahorrarnos un poco de dulce que siempre ahorrar cantidad de azúcar ingerida se agradece así que dicho esto ahora lo que tenemos que hacer es esperar media horita que repose esto que preparamos y ya nos vamos al fuego y comenzamos la preparación propiamente dicho y pasado este tiempo vamos al fuego fuego alto al principio lo ponemos al máximo hasta que tome una temperatura importante casi casi a punto de hervor cuando lleguemos a ese punto lo ponemos al mínimo y seguimos revolviendo y revolviendo constantemente durante cuánto más o menos media hora es el total y lo que vamos a hacer es de a poquito le vamos a ir agregando el azúcar los 100 gramos se lo vamos agregando de a poquito y eso tenemos que revolver mucho la es muy fácil esta receta la parte incómoda digamos es esto media horita revolviendo no nos la va a quitar absolutamente nadie mientras yo revuelvo es un buen momento para que aprovechen a suscribirse a este canal que todas las semanas les traigo una una nueva receta para que disfruten en casa y se atrevan a hacerla así que aprovechen suscríbase al canal síganos en las redes sociales que también se las dejo en la descripción al igual que un comentario de la receta y demás información relativa al vídeo y mientras les conté todo esto nuestro arroz con leche ya prácticamente está así que cuando obtenemos la textura que queremos es el momento de pasarlo a los puestos bueno ahí le damos una vueltita esto ya está mira esta es la textura que hemos logrado en este caso porque a mí me gusta más que esté madurito acá hay otro dilema se pueden sacar los pedazos de canela o se pueden no sacar a mí la verdad no me importa encontrármelos así que yo los voy a dejar ahora si no les gusta es el momento ahora de retirar la canela quiero lo vamos a pasar a estos recipientes que usar estos tan lindos ya no estará el mozo de estos recipientes así sacamos la fotito para instagram y queda más cuca esto los hace kitty y barto lo que es una genia la verdad están buenísimos así que lo van a poner acá para que quede para que quede más lindo porque si no me apretan que soy un rústico bien como voltea el arroz con leche muy fácil a la que te crie señores llenamos ahí y éste vamos a llenar el otro de este de kitty todo este resto lo volcamos en éste ahí vamos y ahora vamos a tener que rapiñear el resto porque acá no se tira nada señores ahí vamos venga ahí ni un arrocito vamos a dejar porque esto después cuando se acaba da una pena salió en tres bol generosos o sea son porciones como para compartir o como para que las haga error cali y ahora simplemente vamos a tener que tapar esto con un papel film que ahora se los muestro y lo dejamos a temperatura ambiente unas dos tres horitas para que para que se va para que no esté tan caliente y a la heladera mínimo seis horas si lo pueden dejar de un día para otro perfecto porque porque le va a quedar mejor así que nada yo ahora termino de guardar esto y nada mañana grabo lo pruebo y les cuento cómo quedó pero bueno en la receta de siempre no tengo muchas dudas al respecto así que de 24 horas y les muestro cómo quedó y pasó un día y yo estoy acá justamente editando para ustedes un nuevo vídeo a este del arroz con leche y me faltaba terminarlo y nada y probarlo porque porque cuanto más se lo dejaban tampoco mucho no pero pero de un día para otro es cuanto mejor está así que mira te lo voy a mostrar acá lo voy a mostrar a la cámara es que apenitas líquido pero está bastante durito que es como a mí me gusta vamos a ver el sabor como está qué cosa increíble y maravillosa que es el arroz con leche con muy poquito es una de esas recetas donde menos es más con muy poquito y con unos ingredientes muy pero que muy básicos y encima económicos porque no hay nada que sea especialmente caro hacemos un postre que a mí me encanta la verdad así que nada esto es todo por esta vez suscríbanse al canal vamos toda la semana una receta mejor que la otra y después haga otro videito para que sigan disfrutando de lo que preparamos para ustedes hasta la próxima semana listo leches es un homenaje a un amigo difunto